Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora veis el vídeo, dependiendo de dónde lo veáis. Bien, estamos en Hitchfelden, la reserva alemana. Vale, está súper difícil reserva alemana. Con el tiempo se ha convertido en una reserva bastante complicada, donde la verdad la caza es muy difícil, no se detectan muchos animales. Los pocos que se detectan suelen ser hembras, de corzos, de gamos, de ciervos, de jabalíes, pero bueno, donde también hay que cazar. Y aquí estamos como unos valientes para hacer el vídeo en esta reserva. El armamento que llevo, ¿cuál es? Pues bueno, lo llevo muy variopinto. Llevo el Ranger Master 338 Championship, ¿vale? De la reserva de Parque Fernando, de Argentina, de una serie de misiones que hay que hacer para conseguirlo. El Matterson 6,5 milímetros, de la reserva de 4 colinas. El Ranger 243, un rifle gratuito que viene con el juego base. Y el arco Hawk, ¿vale? Para caza con sigilo. Y luego llevamos pues el resto de llamadores para los animales de esta reserva. Así que como veréis, lo único que no vamos a cazar son los... el ganso de Canadá, que ya sabéis que está bugueado. Que no atiende a llamadores y demás, y es un poco complicado. Ya haremos vídeos más adelante cuando solucionen el problema con la nueva actualización. Y el conejo de aquí, ¿vale? Que ya sabéis, pues bueno, no lo arreglaron nunca. Es un conejo que está siempre dando vueltas alrededor de la madriguera. En cuanto oye un ruido, se mete a la madriguera y se acabó, ¿vale? Entonces, pues bueno, no tiene mucho sentido esa caza. Pero el resto de animales los podemos cazar sin ningún problema, ¿vale? Y llegamos a armamento para ello. Así que nada, os invito a que sigáis el vídeo de esta jornada de caza a ver qué nos depara. Bien, tenemos aquí huellas que van en esta dirección. De bisontes también, llegamos el ranger para cazarles. Vamos a ver, oh, qué onda y jabalís. Vamos a ver, hembra, 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 lo que os decía. Mira, un macho, otro macho, muy bien, muy bien. Vale, tres muy fácil, perfecto. Oh, ese me gusta, ese me gusta, eh, chicos. Venga, vamos a coger el ranger. Champollion Sheet, vale, 3-3-8. Y vamos a ver si le pegamos un buen tiro, a ver. Vamos a cambiar al otro arma, vale. A ver si podemos hacernos algún jabalí. Vale, a ver. Le hemos dado. Vale, y le hemos dado bien, además. Pesa la distancia. Vamos a ver, a ver, este de aquí. Venga, vamos a... A ver si nos podemos hacer con otro... Vale, lo hemos dejado seco. No sé si le he dado en la cabeza. Vamos a hacernos otra vez con el 6,5 milímetros. Algún jabalí más. Vale, vamos a ver. Ahí va un jabalí, vamos a ver. Vale, le hemos dado también un 3 muy fácil, perfecto. Ahí ha caído. Vale, vale, vamos a ver. Oh, otra vez. No sé si es el mismo. Sí, no le hemos debido de dar bien. Vamos a ver ahora. Vamos a ver. Sí, ahora ya sí que le hemos dado bien. Ha caído al agua. No sé si vendrá por aquí... Como desaparecen, está el bug de que desaparecen cuando mueren. Pues no sé si nos lo vamos a encontrar por aquí ahora cuando bajemos. Pero bueno, en definitiva, vamos a recargar armas, ¿vale? El 338 es una de las máquinas más potentes de lo que es el simulador. Lo que pasa es que es monotiro. Es similar al 7 milímetros. Se recarga ya sola, ¿vale? Entonces no tenemos que preocuparnos. Y el 6,5 milímetros lo acabamos de recargar, ¿vale? Vamos a ver, porque yo creo que nos hemos hecho con bastantes ejemplares. A ver, fijaros qué mancha. Sí, sí, sí. Por lo menos hay tres o cuatro piezas seguro, ¿vale? Vamos a ir viendo ahora todas ellas. Por aquí no vamos a poder pasar. Seguramente vamos a tener que dar la vuelta por el otro lado. Vamos a ver si viésemos algún otro jabalí, algún otro animal. Que pudiera haber todavía. Mirad lo que os he dicho. Ha venido por aquí flotando el cuerpo. Vamos a ver si lo podemos coger. Un bronce. ¡Uf! Macho, le hemos dado en la cabeza. Vale. Bueno, pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Estábamos a doscientos y pico metros. Mira, ahí está el otro bisonte, ¿vale? No ha venido por el agua. Ahora lo cogeremos. Y jabalíes. Seguramente haya por aquí, creo yo. Ahora lo iremos viendo. A ver si tenemos algún animal abatido. Creo que allá hay uno. ¿Vale? Vamos a ir viéndolo ahora. Entonces habríamos cazado dos bisontes seguramente y dos jabalíes. Venga, pues vamos a por ellos. Bien, aquí tenemos ya a Vinicius que nos está rastreando los animales. Ahí tenemos un jabalí. Vamos a ver, porque nos ha costado un poquito dar la vuelta. No os penséis. Es difícil dar la vuelta a este... Venga, vamos a ver. Un tres muy fácil. Le hemos tocado el hígado, o sea que nos lo ha dado por bueno. Perfecto. Venga, vamos a ver. Vamos a alojearle. Venga, y vamos a decirle que nos rastree el siguiente animal. Vale. Vamos a ver si vemos por aquí algún animal. No parece, ¿vale? Nos está llamando ya Vinicius. Ahí tenemos el bisonte. A ver si nos ha dado un oro. Bien, le vamos a decirle a Vinicius que se calme ahí. Aquí lo tenemos. Un oro. Perfecto. Muy bien. El primer disparo. Vamos a ver. No le dimos... Fijaros. No le dimos bien. Vale, pero el segundo sí. El segundo ha sido inapelable. Doble pulmón. Pues muy buen animal. Perfecto. Muy bien, Vinicius. Perfecto. Genial. Y ahora vamos a ver si hemos cazado otro jabalí también. Vale. Otro macho que me ha parecido ver por ahí. Vamos a ver si... Sí, mira, lo estoy viendo allí. Va a ir el perro. Lo estoy viendo ahí. Perfecto. Pues nada. Para haber empezado cuatro lances... Yo creo que nos hemos cargado los jabalís y los... Y los bisontes que mejor calidad tenían, sin duda alguna. ¿Vale? Cuidado, 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 que estoy viendo aquí otro. Cuidado, que... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Vale. Ahora veremos si le hemos dado. Una plata. Excelente. Perfecto. Vamos a ver. Porque puede ser peligroso. A ver, el animal este estaba... Es que la verdad es un sitio bastante difícil de transitar. A ver. Hay aquí un disparo, pero bueno, es un disparo de poco... A ver, porque me sale la huella, eh. Impacto superficial. Nada, lo vamos a dejar. Porque le hemos dado un disparo un poco retrasado. A ver. Nada, nada. Vamos a seguir nuestra línea. A ver qué tal, ¿vale? Por aquí yo creo que ya... Es que fijaros por aquí qué complicado es ir. Entonces nada, vamos a seguir otra ruta y continuamos cazando. Bien, chicos, mirad, mirad, mirad. Seguimos teniendo ahí más animales. A ver. A ver si hay algún macho que nos interese. Son hembras. Vamos a ver. No. Parece que ya no hay ninguno más. Anda, mirad, 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 mirad. Un gamo aquí de gratis. A ver. A ver. Oh, no le he podido... No le he podido, no le he podido ver. Vamos a ver. Vale, vale. A ver si hacemos un hueco por aquí. A ver si lo vemos por aquí. A ver si sale. El gamo. Que acaba de pasar. Vamos a ver. Vale, 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 vale. Venga, vamos a ir con cuidado. Ahí está, ahí está el gamo. A ver si viene o le vemos. Vamos a decirle a Vinicius que se tumbe. El aire no parece que moleste ahora mucho. A ver si lo vemos. Iba muy ágil, ¿eh? No sé si iba a alguna zona o algo, venía huyendo de algo. Pero iba así un poco rápido. Vamos a ver. Vamos a intentar subir, atravesar la carretera. Vamos a subir aquí, a ver qué tal. Con mucho cuidado. Vale, sí que podemos subir. Pensé que me iba a quedar ahí. A ver. Uf, se nos ve. Aquí se nos ve, chicos. Vamos a ir sigilosamente. Vale, aquí tenemos un... Uf. Tenemos aquí bisontes, ¿eh, chicos? A ver si me puedo ocultar aquí. Me puedo ocultar. A ver. Porque tenemos aquí munición. Venimos dispuestos con las flechas rojas. Vamos a ver. Es complicado esconderse aquí en Hisfeldene. Es muy complicado. A ver. Vale, le hemos dado. Vale, 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 vale. No sé si le he dado bien o mal, pero le he dado, ¿vale? Yo creo que sí, que... Era una hembra, me parece, ¿vale? Por el color. Son así como más claritas. Vamos a ver el gamo que había antes. Que por aquí me siguen viendo. Ocultarse aquí entre la maleza en Hisfeldene es de las tareas más difíciles que hay siempre. Ya puedes estar metido por aquí hasta arriba. Que fijaros, nada, se me sigue viendo. Vale, vamos a decirle a Vinicius que rastreé. Mira, ahí está el gamo. Bien, me voy a poner de pie para ver un poquito mejor. El gamo no le veo. Venga, vamos a ir. Por el disparo está muerto y no muy lejos, ¿eh? Porque la flecha roja, como penetre bien... Uf, míralo esto. Ahí, ahí, ahí hay otro, ahí hay otro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, a ver. Vale, otro. Ese no le hemos dado del todo bien, ¿vale? Vamos a agacharnos. A ver, por aquí. Cuidado, cuidado, que aquí hay... Hay gamos, ¿vale? Tenemos ahí una hembra. Y ahí está el macho. Ahí está el macho. Vamos a ver. No le hemos dado. Madre mía. No le hemos dado. No sé por qué. Hemos fallado estrepitosamente. Otro, otro. Ahora sí, a este sí. Vale, 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 vale. Se va a caer. Perfecto. Lleva a la misma dirección del otro. Venga, vamos a recargar el 6,5 milímetros. Bueno, a lo mejor la bala... Yo estoy acostumbrado a calibres del 3,03. Vale. Fijaros, fijaros el destrozo, ¿eh? Que lo hemos atravesado de lado a lado. Es exagerado. Estoy acostumbrado a calibres altos, el 3,03. Y claro, a lo mejor la del 6,5 milímetros es una bala rápida. A ver, un 3 muy fácil. Y le he disparado... Le ha pasado por delante la bala, ¿vale? Fijaros allí, que vamos también. Uf, espectacular, ¿eh? Venga, vamos para allá con mucho cuidado porque el aire le puede dar. Vale. Qué buena zona esta. No nos cansamos de ver animales. Nos va a dejar mal lo de que se ven pocos animales. Venga, vamos a decirle a Vinicius que nos vaya rastreando el otro... Bueno, seguramente nos va a rastrear dos animales, ¿vale? Uno de los bisontes, que seguramente habrá muerto, aunque le hayamos dado mal al bisonte con la flecha. Y el gamo que hemos disparado bien, ¿vale? Venga, vamos a ver si ahora nos asomamos por aquí con cuidado. Y podemos hacer el lance... Siguen estando por ahí los bisontes. A ver si podemos hacer el lance con este gamo, ¿vale? Que era un 4, tenía muy buena cornamenta. Yo calculo que tiene que ser un oro, ¿vale? A ver si lo vemos. A ver, a ver si nos deja todo esto. A ver... ¿Dónde está? No lo veo ahora. ¡Qué pena! A ver... No lo veo ahora, chicos. Bueno, vamos a llamarle. ¿Vale? Sabemos que el bisonte y el gamo se han venido por aquí, ¿vale? Entonces, los que hemos abatido. Bueno, vamos a ver si lo vemos. Bien, bueno, vamos por aquí, a ver... Vamos a decirle a Vinny que nos rastree. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Bueno, vamos a ver si es alguno que merezca la pena, porque estamos... A ver, un 3 muy fácil, un 2 menor... Y ahí parece que hay un gamo, ¿no? ¿O es una hembra? Es un corzo. Una hembra de corzo. Vamos a ver. Es aventurarnos mucho pegarle un disparo desde aquí con el arco, pero bueno. A ver. Pues le he mordado. A ver. Yo creo que le he mordado, ¿no? ¿O no? No, no parece que le hayamos dado, pues nada. Le voy a meter un tiro con el este y se le quita cualquier tontería. Vale, viene para acá. Ay, bueno, no le hemos debido de dar bien. Pues nada. Otro disparo. Pero bueno. Pero no muere este. Sí, sí, sí. Es que lleva una flecha clavada. Joder, el perro. Si es que lleva una flecha clavada. Lleva dos flechas clavadas. Madre mía. Qué bicho, ¿eh? No se moría. Aquí lo veis. Todos los tiros que llevaba y no se moría. Increíble, ¿eh? Bueno, venga, vamos a ver. Mira, aquí veo el cuerpo de otro. Vamos a recogerlo. A ver si por aquí puede haber algún animal. Aunque con los disparos que hemos hecho ahora, pues... Se habrían asustado, ¿vale? Vale, aquí tenemos el gamo que hemos abatido. Una plata. Y ahora tenemos ahí, seguramente, pues está persiguiendo al otro bisonte hembra al que pegamos un flechazo y que seguramente murió. Bueno, aquí lo vemos. 0.25, o sea, tiene que estar ya muy cerca. Ahí tenemos una corza. Vamos por aquí a movernos con cuidadito. A ver si vemos algún otro animal. A ver. Ahora que no está dando el aire. Esa es una hembra de corzo, ¿vale? Vamos a tocar el llamador del gamo. Vamos a tocar el llamador del gamo. Aquí lo tenemos. Le dio por detrás. Vale, muy bien. Elogiamos. Y ahora que nos acordamos, porque luego va a poner la otra tipo de flecha. No sea que le metamos con la roja a un corzo, a un gamo y, madre mía. Sería un destrozo enorme. Venga, vamos a ver por aquí. A ver si vemos algo. A ver, a ver. Mirar allí. Un gamo. Un tres. Venga, pues vamos a ver si ahora cuando lleguemos sigue estando el animal. Venga, vamos a ver. Porque es que para hacer el lance desde aquí está tremendamente lejos, ¿vale? Y no me apetece hacerlo. Porque es un poco también lotería. No nos... Aunque con el 6,5 milímetro, ya os digo, tiene una bala muy plana, muy recta. Seguramente sea de los que más alcance tienen, ¿vale? Pero prefiero acercarme un poquito. Vale. Está calmado de momento. A ver por aquí si vemos alguna... Mirar, ahí hay otro. Lo vimos el 4, ¿eh? Que vimos antes. Vamos a ver si lo vemos. A ver si lo vemos por aquí. A ver, a ver, a ver. Iremos a llamarle, a ver. Aquí, 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 aquí. Aquí hay uno. Vale. Nos está oliendo. Vamos a hacerle el lance cuanto antes. Vale. Vale, perfecto. Va a morir. Le está bajando la vida. Ahí cae. Vale. Y a ver este. Allí, por allí. Es... Ah, el gamo. A ver. Le he dado, le he dado mal. Le he dado a lo mejor el disparo muy alto, ¿vale? Yo creo que era el que estaba aquí, ¿no? No. Este es otro. A ver qué distancia, ¿eh? 200 metros, venga. Vamos a ver qué tal. Pues mira, no nos ha oído gracias a que estaba lejos. Venga, vamos a ver. Vale. Bueno, nos va a hacer andar un poquito. Pero bueno, no pasa nada. Ahí está, ¿vale? Abatido. Recogemos ese. Luego recogemos ese, ¿vale? Y el otro... Yo creo que sí ha caído, ¿eh? A ver. A ver. Sí, efectivamente. Mirad, aquí tenemos la mancha del que acabamos de abatir y el otro. Iremos a recogerlo. Tenemos tres cada uno en un punto cardinal. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Venga, vamos a ello. Bien, está ya Vinicius. Bueno, pues mira, no ha ido muy lejos, la verdad, de donde estábamos, ¿vale? A ver si hay... Voy a zona de gamos, todo esto, ¿eh? No se ve nada. Fijaros qué bonito, moteado. Muy chulo este gamo, la verdad. La cornamenta no es que sea nada del otro mundo, pero bueno. Venga, vamos a recoger los otros, que tenemos bastante trabajo de recogida. Tenemos todavía dos animales abatidos, pero bueno. Vamos a ir... Eso es otro corzo. Hembra. La verdad que aquí, si abunda una cosa, es el corzo hembra, ¿eh? Es tremendo. Todos los corzos que hay, hembras. Es exagerado. A ver, por allí no se ve nada. Ahí hay otro... Pero es que no quiero empezar a ir y dejar animales por ahí para luego ir a buscarles, ¿vale? Vamos a recogerles. ¿Vale? Porque los tenemos por aquí muy repartidos, muy esparcidos. Tenemos uno aquí y tenemos otro allí, ¿vale? Entonces, una vez que los recojamos, pues ya atenderemos llamadas y demás, ¿vale? Venga, pues vamos a ello. Bien, aquí tenemos el segundo. Que ha sido más bien un disparo frontal, ¿vale? Que le hemos dado. Vale, era pequeñito. Un 3 muy fácil. Aquí lo tenéis. Un disparo frontal. Vale, pues vamos a recoger el tercero que nos ha quedado por allí, ¿vale? Venga, vamos a ello. Bien, chicos. Mirad, mirad. Estamos... Fijaros. ¡Guau! ¡Qué pedazo! A ver, aquí sí que vamos a tener que sacar... A ver cómo se nos da a 300 metros este bicho. A ver. ¡Uf! Pues nada. ¡Guau! ¡Guau! Nada, nada. O la distancia no es la real, o no sabemos dónde hemos disparado, la verdad. Una auténtica pena. Porque era maravilloso ese gamo, ¿eh? Pero estaba a 300 metros, había calibrado. No sé, no sé qué ha podido pasar, ¿vale? Igual que acertamos a veces, pues también fallamos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vale? Venga, no nos vamos a lamentar mucho. Vamos a ir a por el otro gamo. Que le pegamos un tiro, yo creo que demasiado alto, que habrá muerto, pero no lleva buen disparo, ¿vale? Bien, aquí tenemos el último. Y ahora sí, vamos a buscar por donde nos llamen, ¿vale? Aquí lo tenemos. Disparo. Yo juraría que se me ha quedado bastante alto. Vamos a ver, efectivamente, en la vértebra torácica. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como iba corriendo y un poco alto, le disparé alto, pero bueno, no sé, al final no se me alejó mucho la bala, la verdad. Bueno, pues nada, venga, vamos a continuar cazando por esta zona, ¿vale? Bien, estamos aquí en la hora de bebida de los gamos, en un lago donde supuestamente debería haber gamos, ¿vale? No veo de momento ninguno, pero tenemos un hábitat aquí de gamos, de hora de bebida, ¿vale? A partir de las 9. Así que alguno debería de haber, ¿vale? Bueno, pues lo acabamos de oír. Haigamos, confirmado. Llevamos el aire muy mal, pero bueno, vamos a ver con la lluvia, que nos enmascara un poco, supongo, el olor y también lo que es el ruido. Vamos a ver qué nos depara por aquí y qué vemos, ¿vale? Nos vamos a meter en toda esa maraña, porque no parece que esté muy bebiendo, está como más metido hacia adentro, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a ir con cuidado. Vamos a tratar de irnos hacia nuestra derecha, todo lo que podamos, porque si el gamo está ahí, vamos a intentar que no nos huela, ¿vale? Porque si nos huele, se pone nervioso, ya no va a acudir a las llamadas y va a salir corriendo y ya, pues... Luego, pues, va a ser complicado, porque aunque lo sigas, no es lo mismo seguir las huellas de un animal que no sabe que lo está siguiendo a otro que sabe que lo está siguiendo y que va detrás de él, ¿vale? No se fía. Bien, hemos visto ahí unas huellas delante. Entiendo que serán de este gamo. Ahí las tenemos delante, ¿vale? Y el... La llamada venía de por aquí. Así que vamos a ir minuciosamente y todo el cuidado que podamos. Bien, vamos a decirle al perro que se tumbe, porque la verdad es que oigo pasos por todos los lados. Vamos a ver si nos oculta. Es que fijaros cómo estamos y no nos oculta, macho. Es increíble, ¿eh? No está muy logrado aquí lo de la vegetación en Hisfelden, ¿vale? Siempre no es lo mismo que, por ejemplo, en Leighton Leight, que fue una reserva que salió a la vez, que Hisfelden, ¿vale? Y ahí sí que te oculta. Generalmente en marañas así de árboles y demás. Pero aquí unos parece que sí y otros parece que no. Bien, vamos a ver. Ahí las huellas. Uf, peso máximo, chicos. Peso máximo. Cuando detectas unas huellas por aquí de algo solitario y ves que es peso máximo, es inevitable que te entre un escalofrío de ver un cacho animal por aquí que no veas. Que luego a lo mejor no es para tanto, pero no sé, la ilusión siempre la llevas, ¿vale? Vale, vamos a seguir llamando, a ver si nos responde, si conseguimos ver, a ver exactamente por dónde podemos verle. Fijaros que de vegetación por aquí, para ver un animal. Y encima el aire, enfrente, ¡buah! Ya, tenemos todo, ¿eh? En contra, pero bueno. Vemos que ha estado dando vueltas por aquí por todos los lados, porque tenemos huellas rosas por todos los lados. Así que es un hábitat de un gamo bastante importante, ¿eh? Es un hábitat de un gamo muy, muy, muy importante. Bueno, vamos a decirle que se tumbe. Bueno, vamos a decirle que se tumbe. Es que hay huellas de este animal por todos los lados, ¿eh? Tiene un radio de acción bastante, bastante grande. Por eso intuyo que tiene que ser uno muy bueno. La verdad que no sé qué huellas seguir. Estas parece que venían hacia aquí. Y esas de allí se alejan. Entonces, a lo mejor, a ver... Efectivamente, hay que seguir esas de ahí. Creo. Efectivamente, estas vienen para acá. Y efectivamente, huellas recientes. O sea, estas son las huellas, ¿vale? Las buenas son las que llevo ahora. Se nos mete a la zona de... Vamos a ver si le podemos llamar. A ver si por aquí lo vemos. Está complicada la búsqueda, ¿eh? Si no nos dice algo... Es complicado, complicado, ¿eh? Vale, por este lado izquierdo no parece que veamos nada. Vamos a ir hacia este lado, hacia el lado del que nos da más el olor. Ese es el problema. Bien, ahí hay un corzo hembra. Eh, 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 eh. Cuidado. No, esto es una hembra. Eso es una hembra. Lo que nos ha llamado es una hembra, ¿vale? Nosotros buscamos este macho. Cuanto más se eche hacia nuestro costado izquierdo, mucho mejor, porque el olor, si os dais cuenta, lo va a llevar, bien, no le vamos a saturar mucho con el llamador, es que seguir huellas de un animal con esta frondosidad, es terrible, reciente, cuidadín, chicos, por ahí delante está, por ahí delante se le oye, se nos quiere meter a la dirección del aire, para poderlo, para olernos, se nos está moviendo para ver si nos huele, vale, este animal me queda a mí que tiene que ser bueno, está dando demasiados bandazos de un lado para otro, como si se quisiera asegurar. Bien, hay huellas de otro animal. No sabemos si es gamo, pero bueno, en principio no voy a comprobarlo, vale, se nos está yendo aquí hacia el lado derecho, que es donde no quiero que vaya. Lo que se daría en estas circunstancias por verlo y saber a qué animal estamos siguiendo. Venga, vamos a ver, uff, es que se nos va hacia este lado, el sinvergüenza. Si os dais cuenta, no hace más que querer venir a olernos. No le consigo ver. Ahí hay uno. Ese, pero ese es pequeño, ese no es, ese no es. Podemos abatirle y luego seguir las huellas porque este, a ver, allí, allí corre otro. Ostras, ese, 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 ese parece que era, eh. A ver, o no, a ver, no, uff, uff. No sé si era el mismo, yo creo que sí. No sé. No sé. No sé si será el mismo, eh, chicos. Nos está yendo demasiado a la derecha y nos ha debido doler y nos va huyendo. Vale, 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 vale. Es un 3 muy fácil, hasta 100 kg, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, eh. Vale Vale, vale, vale Un 3 muy fácil Yo me imaginaba mínimo un 4 fácil No sé, se me queda La verdad, se me queda como muy pequeño O sea, un 3 muy fácil De hasta 100 kilos, que es el peso máximo del gamo Bueno, vamos a saber rápido A ver si es Ya hemos marcado el animal, ¿no? Este será el de hasta 100 kilos Sí, 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 sí Van a ser la misma huella Digo, a lo mejor puede haber otro animal más Pero no A ver, vamos a decirle al perro Que nos lo rastreé, ¿vale? Bueno, pues hemos sido pacientes Hemos ido despacito Y lo hemos abatido, efectivamente Es el que veníamos siguiendo No sé, la verdad Ha sido decepcionante, ¿vale? Un perro, un gamo tan inteligente Que nos haya hecho irnos hacia el lado nuestro Del aire Que nos haya estado huyendo Y luego un 3 muy fácil La verdad que, no sé Es un poco Es un oro, sí Por los pelos O sea, será el mejor 3 muy fácil Que haya en esta reserva Estoy seguro No suele ser un 3 muy fácil No suele ser oro nunca Pero bueno, pues nada Vale, muy bien Gracias, Vinicius Perfecto Bueno, pues nada Venga, vamos a seguir A ver qué más nos arroja Esta jornada Bien, estamos en otra zona También de bebida De gamos y de corzos Vamos a ver si vemos por aquí algo Es que fijaros que complicado es cazar por aquí, ¿eh? La maraña de vegetación que hay El aire siempre, 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 siempre en contra En contra nuestra, vamos Es decir, que lo llevamos para que nos huelan Mira, mira, pues sí Sí que hay, a ver Son gamos Son gamos Y nos tenemos que subir Otro gamo Vale Vamos a subirnos Hacia nuestra derecha Para que no les dé el aire de lleno Uf, fijaros que de huellas hay por aquí Otro gamo Otro gamo Vale Vale, 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 vale Vamos a ser pacientes Al principio no hay ninguno Ningún macho No No vemos que haya Ningún pelaje raro A ver A ver Ahora haremos alguna llamada, ¿vale? Si no vemos ningún macho Haremos alguna llamada Que se agiten un poco Se muevan Que a lo mejor luego sí que sale alguno Que no lo vemos ahora mismo Vale Puede ser una manada también solo de hembras, ¿vale? Que es que aquí es muy frecuente en esta reserva, la verdad Así de triste, pero es así A ver Yo veo huellas que estoy detectando todas Solo veo hembras Vale El perro empieza a gemir y a llorar Porque Porque estamos cerca de muchas hembras Si veis Aquí lo veis La verdad es que solo veo hembras Solo veo hembras A ver si me puedo esconder en algún sitio Y ahí puedo hacer una llamada Es que ni esas, ¿eh? Apenas veo y no estoy escondido Es increíble, fijaros Nada, todo Todo hembras Cinco hembras Y no nos valen, la verdad A ver si más para acá Hubiese alguna otra manada Vamos a llamarles El perro no para de llorar Pero es que son hembras Nada, 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 nada Y esas son las hembras No, pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a seguir nuestro camino A ver qué encontramos Bien, ahí tenemos un jabalí A ver Vale Ha caído, perfecto Estos maizales Si bien es a una hora diferente A la que está el gamo Pues suele haber Jabalíes, ¿vale? Venga, vamos a recogerlo Aquí lo tenemos Vamos a decirle al perro Que no lo rastreé, ¿vale? Ahí tenemos Los 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 gansos de Canadá Buen disparo Le hemos metido al jabalí A ver ¡Ay, vaya! ¿Aquello qué es? Ah, amigo Pensé que era un gamo Digo, eso tiene que ser algo Vale, 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 vale Está descansando allí Venga, vamos a cogerlo Vamos a ver si le podemos hacer el lance desde aquí Aquí está Le pegamos el tiro A ver Ahí está Vaya cornaventa Está justamente detrás Qué mala suerte Está justamente detrás de la loma Vamos a intentar llegar a ese árbol que tenemos enfrente A ver si desde ahí le podemos hacer el lance, ¿vale? Bien, estamos llegando ya Vamos a ver Si tenemos buena visibilidad Pues ha sido una coincidencia Verlo así Es muy, muy complicado, ¿eh? A ver si desde aquí lo seguimos viendo ¡Wow! ¡Qué cornaventa! Lo que pasa es que es lo que os digo Vamos a sentar al perro No nos va a quedar otra que hacer lo siguiente Le vamos a tener que llamar Le vamos a tener que llamar A ver A ver si se pone de pie el animal Lo hemos perdido, chicos A ver Lo hemos perdido Nos ha debido de ver Por allí va, míralo ¡Wow! Por allí va Además una velocidad que no veas Madre mía, nada No le vamos a poder Hacer el tiro Una por allí corriendo Algo lo ha debido alertar No sé exactamente Porque hemos ido todos los sigilos Que hemos podido Y ahora yo creo que no va a querer nada Con nosotros Bueno, vamos a hacerle un seguimiento ¿Vale? Vamos a ir con nuestro Llamador A ver si en algún momento Le hacemos dudar Mira hacia atrás O algo Porque ya sabe que le estamos siguiendo Entonces ya está alertado Y va a ser bastante complicado Creo yo Vamos a seguir las huellas Es un ciervo de muy buena cornamenta De muy buen rango Seguramente un oso Y claro Engañar a este tipo de animales Es más complicado Pero bueno Vamos a intentarlo ¿Vale, chicos? Bien Estamos cerca Creo Además es hábitat aquí de ciervo Ha venido a otro hábitat Vamos siguiéndole Ahí tenemos las huellas marcadas Al frente A ver si le podemos ver Uff Es que Si no ganas altura Es complicado ver aquí al animal Vale A ver A ver Uff Fijaos que complicado por aquí ¿Eh? A ver Todo está en los maizales Se puede haber ido corriendo por allí A saber Eh Allí está Allí está Allí está Allí está Allí está Allí le tenemos Vamos a ver si le podemos hacer el lance Mira, mira, mira Está tumbado Lo que pasa es que creo que está detrás de un árbol ¿No? ¿O no? Ah Es para acá Vamos a ver si le podemos hacer el lance desde aquí ¿Vale? Hemos ido de un hábitat a otro Vale Yo creo que ahora ya sí que le veo bien Vale Ahora le veo bien el pecho Vamos a ver si podemos hacer el lance Ahora se ha levantado A ver A ver, a ver Lleva buen tiro, chicos Lleva buen tiro Ese animal es nuestro Va a morir Va a morir Va a morir Perfecto Ahí muere A ver Ahí ha caído Ahí ha caído Muy bien Bueno, pues Menuda labor de búsqueda ¿Vale? Y de rastrear al animal Pero a veces la caza es esto ¿Vale? Venga Vamos a ir tranquilamente Porque puede Pudiera haber algún Algún otro ciervo No creo Después del disparo Pero Nunca se sabe ¿Vale? Podría estar viniendo alguno Ahora para acá Y no se podría haber enterado Marcaba peso máximo 210 a 240 Así que tenemos un oro asegurado Un 7 muy difícil Vamos a remontar esto Y le diremos ahora ya a Vinicius Que empiece a buscar ¿Vale? A ver Si por aquí viene Alguna otra cosa A ver Que hay más maizales por aquí A ver Esta zona está en el norte De la reserva ¿Vale? Los maizales de Muhlenberg Me parece que se llama ¿Vale? Aquí Muller Ward ¿Vale? Aquí en el Justamente en el norte del mapa Venga Vamos a decirle a Vinicius Que no nos rastre Mientras tranquilamente Vamos viendo A ver si vemos Algún otro animal A ver Vale Ya va ahí Rápido Ahí tenemos el animal ¡Bua! Que cornamenta Más chula La verdad es que Que las cornamentas Del 7 muy difícil Son siempre más elegantes Y más bonitas Que las del Que las del 8 mítico Me encantan muchísimo más Pero vamos Sin duda ¿Eh? Sin duda Son esplendorosas Fijaros ¡Guau! Cornamentas ¿Eh? Que bonita el macho Vale Venga Aquí tenemos Un oro 209 Pues Joder Para ser un 7 muy difícil 209 Está muy bien Que simetría más buena De las De las cuernas Que animal más bonito La verdad Pues nada Súper contento Con esta Con esta caza ¿Vale? Vamos a ver Si vemos por aquí Alguna cosita más Vale A ver A ver A ver A ver Que tenemos Por aquí Ajá Está como muy desértico Todo No se ve ni huellas No se ve ningún animal Es cierto que estamos cerca De salirnos de la reserva Pero bueno No sé Podría asomar algo O alguna cosa Estamos aquí En el límite ¿Vale? Venga Pues vamos a cambiar Nos vamos a mover un poquito Vamos a ir A esta zona Y vamos a ir Por ejemplo Así Haciendo esta batida A este lago ¿Vale? Venga Vamos a cambiar A esta casa Vale Y vamos a ir Hacia el oeste Venga Vaya Mostrínco que hay Aquí delante Pues nada Lo pasamos Y a ver En la ladera A ver A ver Que nos queda ¿Vale? Con este tormentón Que nos está cayendo ahora Vamos a ver Que caza Bien Bien Estamos de nuevo Cerca de un ciervo Macho ¿Vale? Hemos encontrado un hábitat Al caer en la colina De la casa Donde hemos ido ¿Vale? Uff Fijaros Va para allá Pero luego se ha ido para acá O sea que Estamos ante otro ciervo Bastante potente ¿Vale? Vamos a ver Lo que pasa es que Si os dais cuenta Tenemos de nuevo El aire otra vez Fatal ¿Vale? Nos toca lidiar Otra vez con lo mismo Vamos a ver Si oímos Al Al macho Ya le estoy viendo Le estoy viendo Le estoy viendo Y es enorme Le estoy viendo Y es enorme Es una legendaria Chicos Es legendario Es un legendario Es un legendario Tranquilo 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 ¿Vale? Uff Si es que no le puedo dar No le puedo dar No le puedo dar Nos está oliendo Nos está oliendo Venga Vamos a Tranquilo Habéis visto que he dicho ¿No? Sí, sí Nos llama otro Pero El bicharraco Está aquí Ostras Qué cornamenta Era espectacular Pues nada Vamos a hacer una labor Ahora De seguimiento Al animal Os habéis dado cuenta ¿No? En cuanto ha dudado Un poquito Se va Es súper complicado De De seguir Estos animales Ya os digo Que enseguida Huyen Y va a estar Todo el rato En Intentándonos Oler ¿Vale? Vamos a seguirles Y a ver Qué nos depara Bien Acabamos de encontrar Unos excrementos Que indicaban Muy reciente Normal Lo acabamos de ver Cómo se nos iba A ver si lo viésemos Por aquí Bueno Con esos cuernos Se detecta fácil ¿Sabes? Con esos cacho cuernos Vamos a ver Nada Vamos a seguir Nada Eso es una hembra No le hacemos caso Que nos intentan despistar A ver Las huellas Trotar Venga Vamos a seguirle Bien Vamos a ver Si le vemos Por aquí Fijaros Qué maraña De 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 todo Ha pasado por aquí Parece que está tranquilo Porque va andando Llevamos ya Un buen rato Siguiendole Vamos a ver Vamos a llamarlo Otra vez Le estoy viendo Le estoy viendo Chicos Le estoy viendo Le estoy viendo Le estoy viendo Ahí está A ver A ver A ver Le estoy viendo Vamos a ver A ver, ¿dónde está, macho? Si le estaba viendo Ahí está, ahí está, ahí está A ver Le estoy viendo, a ver, vale En cuanto levante la cabeza le pego el tiro Lo estoy viendo perfectamente, chicos Vale Vale, le hemos dado, ¿eh? Le hemos dado Espero que haya sido un buen tiro Porque le hemos pegado en todo el pecho Ahí le tenemos, ahí le tenemos, ahí le tenemos A ver, no puede ser Ah, sí, 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 sí Lleva buen tiro, lleva buen tiro, chicos Lleva buen tiro Lo que pasa es que es un animal muy grande Para el 6,5 milímetro ¡Aaah! Aquí le tenemos, chicos Un legendario Un nuevo legendario ¡Oh, oh! Me da la sensación de que la cornamenta No, 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 no La cornamenta no es de diamante, chicos La cornamenta no es de diamante Ya lo, ya lo... Me temo que no va a ser Que va a ser un troll, ¿eh? Me temo que va a ser un troll, ¿eh? No la tiene muy ramificada alante ¡Joder! ¡Qué decepción! A ver, venga, chicos Una, dos Un oro 240 ¡Aaah! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Bueno, la vamos a disecar, ¿eh? De todas maneras Lo vamos a disecar, claro que sí Pero, ¡guau! A ver... No es tan mal las palas Pero solo tiene 18 puntas, ¿vale? Yo los legendarios O sea, los diamantes que he ido cazando Bueno, por lo menos tenían 26 y cosas así, ¿vale? Treinta y tantos Es un ciervo que está genial Pero... ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Bueno, pues nada ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada, ¿vale, chicos? A ver las huellas Yo creo que era este el que seguíamos, ¿no? No había duda Le hemos cogido en su zona aquí de comida Le hemos tenido paciencia suficiente para seguirlo Vamos a ver Estas huellas no creo que sean... Nada Estas son... Nada Vale, no, no Eran las huellas que estábamos siguiendo, chicos Sí Era el que hemos visto Y las huellas que estábamos siguiendo Así que... Nada, pues... ¿Qué le vamos a hacer? No podemos hacer otra cosa Pero bueno Muy contento Hemos cazado dos ciervos bastante buenos Y otros animales Y bueno, esta reserva es muy complicada Y ver ya un 9 legendario y abatirlo Luego te dé diamante o no Pues bueno, ya no depende de nosotros Pero... Pero me ha gustado Me ha gustado el hecho de seguirlo De estar ahí detrás de él Bastante tiempo rastreándolo Siguiendolo Llegar hasta la zona de comida Que estaba aquí comiendo Y lo hemos abatido Así que nada Aunque no tengamos diamante Pues espero que os haya gustado Y seguiré subiendo vídeos al canal ¿Vale? Venga Saludos Adiós 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 Adiós